¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en Down Drop, una página de abrir cajas por primera vez en mi historia. En este canal se van a abrir cajas. Estoy solo, no me acompaña nadie, no tengo amigos. Y bueno, mirad todas las cajas que tenemos aquí para abrir. Y una cosa que os tengo que decir, le tienes que dar aquí a asociarse y poner mi código que se llama NEI. Es un código muy facilito, código NEI, con la N mayúscula. No sé si esto afecta para algo, pero bueno, lo ponéis así tal cual. Y en la descripción tenéis el enlace a la página, que será este. No sé cómo funciona la verdad, si a mí me dan coins porque os metáis, no tengo ni idea. Aquí la página de Down Drop tiene una sección de player. No le estoy dando mucha caña al player actualmente, pero abrimos algún par de cajillas. Y venga, vamos al lío. Con el código, no sé cuántas pasas os dan, os darán 5 centímetros, que bueno, podéis abrir esta caja y tenéis un 0,04% de ser millonarios, básicamente. Vamos a abrirla a ver si toca. Imagínate que toca. ¿De Serigel? 0,20. Bueno, seguimos estampando. Os lo he dejado vosotros esa caja, yo no voy a perder ahí el tiempo, la verdad, porque hoy venimos a abrir una... 10% AWP. Tenemos un 10% para salir ganando. Abrir, del tirón. No quiso ver nada. Por favor, algo bueno. Bueno, seguimos estampando, amigos. No pasa nada. Voy a intentarlo de nuevo, pero con 4 esta vez. Son 30 eurazos. Se supone que cada 10 cajas me tiene que tocar una AWP bueno que salga rentable para mí. Si toca Safari, salimos perdiendo. Si toca cualquiera de estas de aquí arriba, salimos ganando, ¿vale? Abrir. Pero claro, ¿me estoy gastando 30 euros? 25... Bueno, hemos perdido 5 euros. Y nada de nuevo. Cuando abres 4 cajas a la vez, va súper rápido, tío. Está muy guapo el diseño de la página, hay que decir. Abrir. ¡Algo bueno! 30 euros al suelo. O sea, acabáis de ver cómo se estampa. Casi 100 euros. Vale, vamos a abrir una Milkspec de estas, que siempre están por ahí en todas las páginas. Igual tengo suerte y me toca aquí una... ¿Una está tras Negev? Sí, sí. Está muy bien, la verdad. Easy Globes. Bueno, sí, sí, sí. Me tendrán que dar, ¿no? Tengo un 25% para ganar. O sea, 0,25% que diga. Que cambia mucho el asunto. O sea, es que es imposible. Es brutamente imposible que toque. ¿Esto qué es? Estas rifles. Vamos a abrir 3. No, 4, joder. 16 euros. Espero que me toque una Hole. La verdad. Abrir, por favor. O sea, ¡dame algo! Que estampada, ¿no? Que estampada, chaval. Algo bueno. Tiene que tocar ya. Eh... No habréis esta caja en la vida. Bueno, vamos con esta caja de The Beast. 10 pavos al suelo. Estaría muy bien que ganara dinero en nuestra página, la verdad. Cracken. Hemos perdido 7 euros. Otra. Me gusta más verla girar así que... Que sea tan rápido, eh. No me gusta que sea tan rápido. ¡Au, camaleón! Oye, 40 euros al suelo, eh. Por favor. Vale, se acabaron las tonterías. 70% Flip Knight. Tengo un 70% de llevar un Flip. Claro, pero puedo... Puedo estampar muchísimo. Como me toque la Galil, me tiro por la ventana. Como me toque otra Galil, se cierra el vídeo aquí. Lo juro. Madre del amor hermoso de mi corazón. Me voy de aquí. Me voy. Hemos sacado un Flip Marvel Fab, eh. Tengo la pinta de la Gina ahora mismo, eh. Acabo de estampar muchísimo. Knives. 60 euros. Mollón de cuchillos. Vamos a abrirlo. Que sea lo que tenga que salir, ya. No tengo cuchillo en mi inventario ahora mismo. Por favor. 54. Bueno, anda. Por lo menos hemos perdido 6 euros, pero nos llevamos un cuchillo. Vale, vamos a abrir unos guantes. Tenía 265. Unos guantecillos. No tenía unos guantes en mi vida. Es el momento. Es el momento algo bueno, por favor. Los verdes. Ay, Dios. Los verdes costaban mucho. Vale, tenemos... 115 euros. Vamos a abrir premios. Por favor. Vamos a abrir 3. Algo bueno, por favor. Tiene que ser desde el momento. Es súper rápido, eh. 52. 45. Bueno, hemos ganado 10 euros. Yo qué sé. Ah, hemos salido ganando 10 eurillos, gente. Nos quedan 10 euros, chavales. Creo que voy a abrir esta. De 10% knife. Porque el karma lo tengo... Lo tengo muy mal, ya. O sea, me tienen que dar algo bueno, te lo juro. ¿Cuánto valía? 8 euros. 10%. 10%. Es mucho, 10%. Me ha visto un cuchillo. ¡Vamos! Joder, hostia. Por fin algo bueno. Hemos ganado... 50. Hostia, me cuesta hablar de todo, eh. 50. Teníamos un 10%. O sea, cada 10... Uno. Cada 10 que pasaban era uno. Ya está. Chicos, lo dejamos por aquí. Recordad darle a asociarse. Asociarse. Entrais a este link que os voy a dejar en la descripción. Y ponéis mi código NEI. La N mayúscula. Recordad. Y os darán unos créditos. Nada, chicos. Ya sabéis. Apoyad la muerte. Suscribiros. Campanita. Comentáis que os ha parecido el vídeo. Ahí, ahí nos ha quedado. A ver, vamos a ver el inventario. Tenemos 560. ¿Hemos empezado? ¡Hala! Que empezó con 750. Y yo feliz. Pero si es que había... ¡Buah! Bueno, me acabo de dar cuenta que hemos estampado unos 200 euros. Pero, bueno, hay que estar feliz, ¿no, gente? Por lo menos tenemos salud. Darme un like, ahora sí que sí. Vale, por favor, que estoy muy triste. Acabo de estar mi alma. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias!